¿Puede decir su nombre a cámara? Doctora Abigail Tyler. ¿Por dónde le gustaría empezar? Soy Mila Jovovich, actriz. Interpreto a la doctora Abigail Tyler. Esta película es una dramatización de hechos ocurridos en octubre de 2000. Y está respaldada con imágenes reales de archivo. Algunas de las que verán son... tremendamente perturbadoras. Me despierto a mitad de la noche, casi todas las noches. ¿No hay nada fuera de lo común que te despierte? Hay una cosa. Un búho en mi ventana. ¿Un búho? De ojos enormes. Un búho blanco, sé. Quedó mirándome. ¿Lo habías visto antes? ¿Tommy? Cuando era niño, solo me miraba. Lo he visto muchas veces. Durante toda la semana. Cuatro, tres, dos... Háblame del búho, háblame del búho. No parece un búho normal. No hay un búho. No es un búho. ¡No! Esta voz habla en sumerio, la lengua más antigua que ha existido. En las esculturas y grabados del arte sumerio se pueden ver hombres con trajes espaciales y máscaras de oxígeno. Y naves que recuerdan al Apolo. ¿Crees en las teorías sobre abducciones? ¿Hablas de abducciones extraterrestres? Nunca en mi vida había visto tanto terror reflejado en un rostro. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Hay más personas desaparecidas en LOMS que en ningún otro lugar de Alaska. Tengo que borrármelo de la cabeza. Lo tengo grabado y no puedo pensar. Scott, Scott. ¡Dios mío! ¡Despíenme esfuerzos ya! ¿Qué viste? ¡Estabas allí! No puedo explicarlo. Alguien o algo entró en mi dormitorio. Y me llevó con él. ¡Aaah!